¿Qué pasó el otro día? Sí, pero eso va a pasar siempre. Al final, si se den resultados buenos para nosotros o malos, siempre es malo no sumar los tres puntos en casa. ¿Están bien un poco a nivel interno, a nivel vuestro, un toquecito de atención? Sí, sin duda. Creo que veníamos hablando las últimas semanas que fuera de casa nos faltaba dar un pasito adelante. En cuanto, sobre todo, yo creo que intensidad, no intensidad defensiva, sino en cuanto a adelantar líneas y dejar jugar menos a los equipos rivales. Y bueno, no nos centrábamos tanto en casa porque en casa los resultados estaban siendo buenos. Pero bueno, al final, si te duermes, sabemos que esta es una liga muy competitiva, muy igualada. Cualquier equipo te puede ganar. Yendo ganando 2-0 y un partido más o menos controlado, la gente con confianza, te duermes unos minutos y al final cuesta igualar la intensidad del equipo rival. Al final, la gente que juega contra el Deport, también, si ve que nos hacen peligro, nos hacen ocasiones, se crece y es complicado luego poder revertir la situación. Dani, Israel Zautúa, Deporte Campeón. No sé cómo se lleva acostumbrándote a que cada semana tienes que protagonizar dos o tres acciones de mérito para salvar al equipo. Parece que eres un poco un superhéroe. Bueno, al final, los porteros son lo que nos toca. Evidentemente, yo creo que somos un equipo bastante sólido. Es cierto que, bueno, quizás deberíamos defender más arriba. Creo que quizás los equipos rivales hacen menos mérito del que parece para meternos atrás. Sobre todo, bueno, pues hablamos los partidos fuera de casa y la segunda parte el otro día. Creo que le dimos demasiadas facilidades a Numancia y las aprovecharon. Pero bueno, en cuanto a la aportación individual es lo que toca. El otro día, pues bueno, al final meten dos goles y, bueno, pues no te vas contento para casa. Pero bueno, también es cierto que tampoco tuvieron mucho más. Sí rondaron demasiado el área, hicieron muchos centros, quizás también faltas laterales, que las últimas semanas nos han rematado alguna. Pero bueno, cosas dentro de lo normal. Creo que tampoco tenemos que volvernos locos porque, bueno, la dinámica del equipo es buena y todos los equipos tienen partidos malos. Pues hemos pasado una segunda parte mala, no ha llegado ni al partido entero y no hemos perdido. O sea, la verdad que cuando un equipo como nosotros hace algo tan alejado de lo que solemos hacer y aún así no pierdes, pues bueno, siempre hay que sacar el lado positivo, aunque en este caso solo el punto solo, ¿no? No sé si es tu mejor momento de tu carrera o cuando te sientes mejor o cómo te ves esta temporada. Bueno, igual que otras veces, yo lo digo siempre, al final me gustaría que la valoración de mi temporada sea a final de temporada. Ojalá a final de temporada todo el mundo esté muy contento conmigo, yo esté contento también con mi actuación y ya está. Al final no me gusta hablar de rachas tampoco, pero bueno, creo que ya con la edad que tengo, la veteranía, tampoco creo mucho en eso porque al final creo que es más importante centrarte en el trabajo diario. Habrá partidos que hagan muy buenos y habrá veces que tengamos fallos. Lo importante sobre todo es cómo se reaccionan los fallos, igual que el equipo. El equipo, este partido va a ser muy importante porque, bueno, vamos a ver después de una segunda parte mala en casa cómo reaccionamos y cómo afrontamos el siguiente partido. Pues individualmente, pues lo mismo. ¿Qué tal? Buenos días, soy Eugenio Cobas de La Opinión. Te quería preguntar si te parece atípico cómo se está desarrollando la parte de arriba de la tabla. Lo digo por la puntuación importante que tenéis vosotros y aún así, pues hay dos equipos por encima y hasta cinco en un abanico de puntos muy corto. ¿Te parece, no esperabas tanta competencia, tanta puntuación alta de muchos equipos? No, yo me lo esperaba. Sigo manteniendo que quizás como plantilla somos la más compensada, pero, bueno, queda muchísimo. Al final estamos viendo que es muy difícil ganar, que hay muchos empates y, bueno, hemos visto también que solo hemos perdido un partido, un partido en un campo complicado, pero hemos empatado mucho. Entonces, al final, en cuanto a puntuación, pues se compensa un poquito eso, ¿no? Hay otros equipos que han perdido más, pero también han ganado más. Entonces, al final, bueno, estamos ahí en un puño, como se suele decir, pero, bueno, es que llevamos un tercio de liga. O sea, queda muchísimo y quedan, además, las jornadas más complicadas, que es sobre todo el último tercio. Lo importante es, como decimos desde el principio, estar ahí y el último tercio de liga es donde se va a ver lo que cada equipo propone para subir. ¿Se puede aventurar que va a ser un ascenso directo más caro que otras temporadas o todavía es pronto o crees que va a ser así? No, va a ser complicado. No se sabe nunca cómo va a pasar. Al final, igual, sigues una buena dinámica en casa, mejoras un poquito fuera y te puedes distanciar un poco. Pero yo creo que nos va a costar, creo que nos va a costar, porque, como tú dices, hay mucha gente metida y cuando tus rivales uno o dos, bueno, pues pueden tener un momento malo y sacarle puntos, pero cuando tus rivales ya son cuatro o cinco equipos y equipos que han pasado momentos malos y siguen estando ahí, parece que las dinámicas de un equipo a otro son muy diferentes y, en realidad, en cuanto a puntos, estamos todos muy parejos. Quería preguntarte por el Zaragoza, porque sí es verdad que nadie esperaba que estuviera tan abajo, ¿no? Sí, pero hablamos de eso, de las dinámicas. También, bueno, tenemos un ejemplo como el Cádiz, que también iba muy mal, se hablaba de tener que dar un cambio al equipo y al final llevan siete victorias seguidas, que bueno, que se dice pronto, que es complicadísimo hacer eso. Evidentemente, Zaragoza en cualquier momento puede encadenar tres o cuatro victorias y está ahí otra vez. O sea, al final, lo importante es centrarse, tanto individualmente como colectivamente, en el día a día, en el partido a partido, porque si dejas pasar las oportunidades, pues al final son puntos que cuestan. Quería que analizaras también la acción del segundo gol del Numanza el otro día, no sé cómo, una vez que la has visto repetida, ¿cómo la analizaste? Sí, bueno, muy parecida a cómo la viví. Bueno, al final creo que nos falta un poquito de intensidad, no solo en esa acción, sino en muchas, de tapar el centro y, bueno, una vez desde el borde del área se queda a tiro, pues estoy más pendiente del tiro que del centro. Y la verdad que, bueno, una acción técnica buena del centrador, de Ollarzun en este caso. Y, bueno, la verdad que el balón pasa tan cerca del primer central que yo estoy pendiente si la toca o no la toca, que prácticamente sabía que Pape estaba ahí, pero claro, esos dos segundos o segundo y pico que vuela el balón no sabía realmente dónde estaba. Entonces salí un poquito a tapar, sabía que iba a rematar, porque lo veía que estaba solo. Y fue un poquillo, pues, más a desesperada intentar llegar a tapar, que, bueno, la verdad que he visto en la tele, pues, bueno, siempre analizas, pues podía haber hecho esto, lo otro, pero, bueno, ya tengo un balón complicado y, sin más, bueno, situaciones de partido de las que hay que aprender y cada uno, pues, coger nuestro otrocito de responsabilidad en el gol. Luis de la Cruz, Diario As, hablabas antes del Alcorcón, recordando aquel partido, a partir de ahí tuvisteis un, digamos, o refrescó o se espabiló, como lo quieras llamar. ¿Ves alguna similitud con este segundo tiempo? Yo creo que, bueno, sinceramente creo que el segundo tiempo del otro día fue lo peor que hemos hecho en... No lo peor quizás en cuanto a fútbol tampoco, porque tuvimos ocasiones, es cierto que tuvimos ocasiones, pero al ser en casa, después de ir ganando un 2-0, como que pesa más, ¿no? Al final te vas para casa con esa sensación de no haber hecho bien las cosas, de haberles dejado crecer demasiado al equipo rival, y creo que es algo que no tenemos que dejar. Cuando el equipo contrario hace méritos para someternos, que lo harán, al final estamos en una categoría tan igualada que habrá momentos que los equipos lo harán, pues, bueno, pues toca meterse atrás y defender, pero creo que cuando tú mismo eres el que, por lo que sea, por la situación, por relajación o porque simplemente no te salen las cosas, le das esas facilidades, pues al final acabas sufriendo sin tener por qué. Hola, Dani. Alfonso Núñez, Radio Galega. Dicías antes que hay que defender más arriba. ¿A qué crees que se debe que o equipo metas en ocasiones atrás? Centrándone no segundo tempo de otro día, creo que no foi relaxación. Quizás, pues, intentar controlar un poco os cambios de orientación e a sus jogadores de banda, que, bueno, estaban facendo bastante ben. Sen querer, metímonos atrás e luego, cuando queres arrancar, cuando queres voltar a facer esa presión alta, pues, costa. Costa porque os outros equipos crecen. Están xogando contra o Depo, non teñen nada que perder, van dos goles a cero por debaixo no marcador. Bueno, perden ese medo, non, ese respeto o equipo. Nos non poidemos igualar, sobre todo, a súa intensidade. Creo que el enteñen en ataque xogadores moi vos, xogadores como Pape, que quizás es un xogador máis perigoso, que parece que non entra moito en xogo, pero ti ya hemos visto nos vídeos que se entran en segunda línea. Al final, o que traballamos foi o que nos penalizou máis. E logo, unha nova expulsión un tanto rigurosa. Como vixe, estía xogada de Saúl. Pois, a segunda tarxeta, verdad, de que, para min, non é nada. Creo que moi rigurosa, o minuto que é, tamén, non é unha falta forte. Dende a portería non vingo codo. A verdad que non me parece unha falta de tarxeta. Pero, bueno, al final, os árbitros elixen. Non podemos tamén estar todas as xornadas pensando que sou árbitro, árbitro. Pero, bueno, de todas formas, o partido, a segunda parte, sobre todo, xa non ia como nos queríamos. Pepe Torrente, Cadena, Copa e Marca. Uno de los que non va a estar el domingo é Carlos Fernández e tiñe pinta de que hasta o ano que viene non va a estar. Non sei se crees que lo va a echar mucho de menos el Deport. Sempre hablas mucho de la plantilla, non? Pero, bueno, Carlos se ha mostrado como un hombre importante. Non sei hasta que punto crees que lo va a echar de menos el equipo. Bueno, hai que ver el rendimiento de quien juegue arriba. Evidentemente, bueno, sabéis que yo lo repito siempre, pero é porque lo creo. Non me gusta decir cosas que non creo. Nosotros arriba tenemos una gran variedad, jugadores distintos. É certo que Carlos está en un gran momento de forma y Carlos tiene un gran potencial. Bueno, yo es un jugador que me gusta mucho. Me gusta también como trabaja, como intenta crecer en cada partido, semanalmente también, trabajando, aprendiendo. Pero, bueno, en este caso jugó Borja, metió un buen gol y creo que también hay que valorar lo que ha hecho Borja con pocos minutos, con poca continuidad. Y creo que también es un jugador que son de los destinados a ser grandes en el equipo. Por lo tanto, al final, evidentemente, se verá si Carlos no va a jugar con el paso de los partidos. A ver, analizaremos y veremos el rendimiento de cada uno. Pero, bueno, yo individualmente estoy muy tranquilo porque es un lujo tener a jugadores como Borja, como Cristian, como Fede, cuando se recupere, que te pueden aportar ni más ni menos, pero sí algo diferente a lo que te puede aportar Carlos, que en este caso es el que más ha jugado. Vale, chicos. Bien. Hasta luego. Hasta luego.